buenas tardes a todos a nuestros nuestra audiencia es un placer estar aquí en esta sesión que ustedes están viendo a través de facebook live y algunos de ustedes a través de webex es para mí un verdadero placer hoy presentar esta esta sesión en la cual intervendrá uno nuestra instituciones socia canadiense carlton university comentarles de antemano sobre sobre cómo nos estaremos organizando durante la presentación si desean ustedes realizar preguntas por favor pongan sus preguntas en el apartado de cuestion en en series de de webex o en facebook live y las colectaremos al final de la sesión para que para que nuestro presentador las conteste es de antemano para mí un verdadero placer presentar a carlos vargas quien es el international outreach manager de carton university carlos adelante le dejo la la palabra bueno muchas gracias gracias a ti a roberto gracias a kenia también por invitarnos a esta esta presentación en línea y mi nombre es carlos vargas yo trabajo en oficina internacional de la universidad carlton la cual está está en está en canadá en la capital de ottawa y las siguientes los siguientes minutos voy a hacer una presentación muy general sobre la universidad carlton para que ustedes puedan entender qué es lo que hacemos que lo que ofrecemos las ventajas que usted pueden recibir si deciden a interesarse por la universidad en diferentes aspectos y por supuesto si tienen una pregunta creo que virginie o roberto me podrán avisar después y con mucho gusto se la responderé también si virginie si me pueden interrumpir durante la presentación por supuesto con mucho gusto voy a ir a tomar en tres y cinco a ocho minutos y después por supuesto cualquier pregunta con mucho gusto tratar de responderla muchas gracias carlos el virginie me perdón una pregunta muy técnica es que los diapositivos van a estar ya montadas o es que debo solamente hablar directamente las puedes subir de lo contrario me hacen estas hay un tiene está abajo del espacio dice compartir contenido y de ahí tú puedes compartir tu presentación perfecto se lo voy a hacer para entonces mostrar a todos qué pena la demora no 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 creo entonces creo que la persona ven todo ven toda la presentación si gusta es ponerlo en pantalla completa estaría perfecto. ¿Es que se ve la presentación, Virginia? Vemos la presentación con la presentación más la que sigue. Bueno, entonces asumo de que se ve la presentación y quiero solamente contar un poquito sobre Carlton. Primero que todo, la Universidad de Carlton queda en Ottawa. Es una universidad que tiene aproximadamente 31 mil estudiantes. Es una universidad que en la que nació tiene más de 76 años de existencia y fue creada sobre todo para poder recibir en esos años, hace muchos años, las personas que vendían de la guerra. Entonces es una universidad que es muy dinámica, que está muy conectada a la comunidad, tiene un gran número de facultades, que ya le hablaré en un momento, y tiene una historia muy interesante. En los últimos años la universidad ha tenido mucho más interés en realmente de manera oficial ser una universidad más internacional que antes. Durante todo el tiempo lo hemos hecho, lo hemos sido, pero sobre todo en los últimos años hemos tenido mayor trabajo en este campo. Entonces lo voy a preguntar, ahorita lo voy a presentar un poco más sobre la universidad. La universidad fue fundada en 1942 y como les decía antes, tenemos aproximadamente 32 mil estudiantes. Ustedes pueden ver ahí en la imagen el campus. De estos estudiantes, aproximadamente 4 mil 500 estudiantes son internacionales, incluyendo estudiantes de intercambio, y vienen de estudiantes realmente de toda parte del mundo. Otra cosa que es importante es que, como estamos localizados en la capital, eso significa que ciertas ventajas que los estudiantes tienen, porque tienen acceso a muchos servicios, o centros de investigación, o organizaciones sin ánimo de lucro muy importantes en diferentes nacionales. Hay una gran comunidad diplomática en la ciudad de Ottawa, entonces son ventajas muy importantes que creo que a ustedes les gustaría saber. También recibimos en nuestra universidad no solamente a estudiantes de intercambio, pero también recibimos a estudiantes que en el futuro van a querer venir acá para poder hacer una investigación. Eso es algo que también lo hacemos bastante y reciben muchos estudiantes todos los años, todo el tiempo. Para que ustedes puedan saber un poquito más sobre cómo comparar esta universidad con otras universidades del país. Esta es una universidad que realmente tiene, es muy conocida porque tiene programas comprensivos muy, muy atractivos, y tienen realmente una, son conocidos por varios temas. Una de las cosas que la cual es conocido tiene que ver con un tipo de programas que se ofrecen aquí en esta universidad, como el programa de periodismo, el programa de relaciones internacionales, que es una de las universidades de mayor reconocimiento en el país en términos de nuestros temas, y también muy conocida por el negocios y por la ingeniería. ¿Qué pasa? De que esta es una ciudad también, la ciudad de Ottawa, como les decía antes, ofrece unas grandes ventajas, y aquí en Carlton, por supuesto, con muchas universidades canadiense, es muy importante lo que es la investigación, y también tenemos una gran reputación, como les decía, en otros temas con arquitectura, los negocios y la física. Entonces, aquellos estudiantes que van a querer mejor aprovechar esas oportunidades, realmente Carlton puede ser una buena opción para ustedes. Vamos a hablarles un poco más en detalle sobre los diferentes tipos de programas que existen, y después les voy a hablar un poquito sobre la universidad como tal. Hay varias facultades, la primera facultad es la facultad de Artes y Ciencias Sociales, y como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un número de programas que están disponibles. Me imagino que algunos de estos programas pueden estar también disponibles en su propia universidad, pero quiero mencionar algunos. Uno es que son estudios africanos, Carlton es la universidad que tiene el único instituto, el instituto más grande de estudios africanos en todo el país. también tengo mucho gran trabajo en lo que son, lo que es la criminología. Aquí por supuesto también, por supuesto ustedes también pueden estudiar el inglés, ya sea para propósito de académicos, verdad, para seguir estudiando una universidad en inglés, o para ustedes poder aprenderlo de negocios. Y tenemos muchos, tenemos muchas conexiones con la comunidad, tenemos muchas oportunidades con las organizaciones que tenemos de lucro que están en Ottawa, que son a nivel internacional, y también hacemos mucho énfasis en los programas de, en los programas de pasantías, lo cual le permite a los estudiantes hacer sus prácticas en diferentes temas, aquí en Ottawa, con, como le dije antes, con instituciones internacionales que están aquí en la, en Ottawa. El segundo tema que puede ser muy interesante para algunos de ustedes es la ingeniería. Esta es una de las, de las facultades de ingeniería más grandes del país, y en términos de los números de estudiantes que representan para toda la población de estudiantes aquí en Carlton, y la Universidad de Carlton es muy conocida por la ingeniería aeroespacial. Muy conocida, hemos hecho mucho trabajo en ese tema y hay mucho dinamismo y muchas cosas que están dando en estos momentos, sobre todo con alianzas que tenemos con la empresa privada. También tenemos ingeniería en biomédica y eléctrica, tenemos también ingeniería civil de comunicaciones, física ambiental, ingeniería mecánica de software, y de recursos renovables y sostenibles. Es algo muy interesante, muy nuevo, que se está dando por mucha parte del mundo, y es algo que es muy interesante. Las otras cosas que son también, puede ser de su interés, es que hay un gran, un gran interés de las facultades en Carlton, de trabajar de manera conjunta. Entonces, hay muchos programas con los cuales combinamos varias facultades, para que los estudiantes puedan tener una, un nivel de instrucción y de conocimiento mucho más, mucho más complejo. en términos de lo que se necesita para, para los estudiantes que quieren salir bien preparados. La otra, la otra, la otra facultad que es muy interesante es la facultad de ciencias, donde tenemos la física aplicada, la bioquímica, la biología. Tenemos la ciencia, la ciencia de la tierra, del mundo. Tenemos lo que es la nanociencia. La Universidad de Carlton no tiene realmente una facultad de salud, no tenemos realmente una facultad de medicina, perdón, para doctores y de enfermeros o enfermeras. Pero sí tenemos un programa interesante sobre lo que es la salud, que está en la facultad de ciencias. La Universidad de Carlton también es muy conocida por el tema de la física. Y somos uno de los primeros, o uno de los, de las universidades que es más reconocida por ese tema. Y a causa de eso, hay profesores en la Universidad de Carlton que participan en programas muy grandes, sobre todo en Europa. Hay un programa que se llama Atlas, que le permite a los científicos de explorar las partículas del universo. Y Carlton está muy involucrado en ese proyecto. Es un proyecto realmente grandísimo. Hay muchas universidades en mucha parte del mundo y seguramente habrá universidades de México que están involucradas. Pero los físicos de Carlton son muy reconocidos en este tema. Entonces eso es algo, es una carrera muy bien reconocida de aquí en la universidad. La otra facultad que es muy interesante, que me parece bueno mencionar, se llama la Facultad de Asuntos Públicos. Entonces esta es una facultad que es una de las más, es una de las mejores facultades que existen en Canadá de este tema. Y ellos son muy reconocidos por sus programas de posgrado en términos de las relaciones internacionales. Y en efecto, estos son uno de los programas de mayor prestigio en Canadá a causa de que esta escuela, esta parte de la facultad de estudios de relaciones internacionales de posgrado, fue fundada hace muchos años por un ex primer ministro de Canadá, lo cual con los años le ha dado una gran oportunidad para tener un gran impacto en lo que es la investigación y temas así. Es muy común de que los, los, los jóvenes que quieren, o no jóvenes necesariamente, pero aquellos que quieren, que quieren prepararse en el tema de la diplomacia en Canadá tienden o quieren trabajar para el gobierno federal en términos de lo que las relaciones internacionales, lo que significa trabajar en las embajadas, trabajar en las oficinas económicas de las embajadas. Estas personas tienden a venir de Carlton. Entonces, por esa razón, hay mucho interés de, y mucha, y mucho, muchas ganas de trabajar con esta, con este programa. Y son unos programas realmente exitosos, con realmente mucha, mucho precio a nivel internacional. Hay un programa específico que se llama, que es un, es un pregrado para los estudiantes que quieren un poco más entender el mundo de una perspectiva mucho más global. Como ustedes sabrán, hay unos programas, hay unos programas que existen en la actualidad de muchas universidades donde pueden estudiar relaciones internacionales. Sin embargo, nosotros ofrecemos un programa muy específico que trata de preparar al estudiante a que pueda entender el mundo desde varias perspectivas. No solamente de la parte occidentales, no solamente de la parte occidental, que somos nosotros en la parte de América, de Europa, pero también la parte oriental. Entonces, es un programa muy popular, muy famoso, donde todos los estudiantes que participan en este programa tienen que salir afuera, viajar afuera y tener una experiencia internacional. Entonces, es un programa muy dinámico, es totalmente nuevo, pero es un ejemplo de cómo las diferentes facultades se reúnen para crear programas que realmente sean muy prácticos y muy buenos para los estudiantes. Es un programa realmente muy bueno que lo recomiendo, la verdad. Hay otros, hay otros programas dentro de la Facultad de Asuntos Públicos como estudios africanos, ciencias políticas, ciencias económicas, estudios globales e internacionales. Entonces, es una facultad muy dinámica, que es muy específica en Canadá. En Canadá, usted puede raro encontrar este tipo de facultades, pero aquí la tenemos en Carlton. Y un estudiante que, por ejemplo, quiera venir acá, así sea de intercambio o por investigación o para querer estudiar como un estudiante internacional, tiene la oportunidad de presenciar, de asistir a eventos donde ellos pueden relacionarse con los embajadores, con la comunidad diplomática. Entonces, hay muchas oportunidades para que ellos puedan realmente avanzar sus programas. Entonces, es un programa bastante, bastante popular, muy conocido. En la siguiente diapositiva muestro aquí dos facultades, una que se llama la Facultad de Negocios. Es una facultad muy, muy activa, que ha hecho un buen trabajo en los últimos años. Y ellos tienen, ellos son muy, les interesa mucho la parte internacional. Ellos tuvieron un programa de MBA, o como se dice en inglés, MBA en China, que lo tienen aún funcionando. Ellos tuvieron hasta hace poquito un programa en Colombia también, en Bogotá, para poder atraer estudiantes de la región. Entonces, ellos están muy interesados en recibir estudiantes internacionales y es una, es una, una facultad bastante dinámica, que realmente tiene buenos programas también, como por ejemplo, negocios internacionales, maestría en administración de empresas, doctorado en gestión y programas, hay diferentes tipos de programas profesionales. La otra facultad, que la llamamos acá, es la facultad simplemente que se llama Facultad de Postgrado y Asuntos Postdoctorales. Y es simplemente la facultad que se encarga de administrar los programas de postgrado, maestría o doctorado. Entonces, es otra facultad que tenemos acá, para los estudiantes que quieren hacer, como acabo de decir, programas de postgrado. Otra cosa que quería decir es que, como le he dicho antes, hay varios temas de investigación que la Universidad de Calton es muy famosa y me parece, me parece bueno mencionarlos en caso que ustedes quieran saber, o sea, cuáles son esas ventajas, verdad, de estar acá. Una es la, lo que son la, el uso de las energías eficientes. Y eso pasa porque las facultades de ciencia y de ingeniería trabajan junto para presentar el programa. También tenemos, también son muy conocidos por aquellos, por tener un campus que es bastante, es buen diseñado para los estudiantes que tienen problemas de accesibilidad. Por ejemplo, los estudiantes que tienen problemas, por ejemplo, en caminar, que tienen que estar en silla de ruedas. Los estudiantes que tienen problemas en aprender o unos problemas, por ejemplo, en el aprendizaje. La Universidad de Calton es muy conocida por ese tipo de, por programas que le permite apoyar a algún estudiante que puede tener desventajas en comparación con otros estudiantes. También tenemos mucha investigación en lo que se llama los vehículos autónomos, como ustedes sabrán, como ustedes habrán escuchado en las noticias sobre un tipo de ya de autos que ya están en el mercado. Hemos trabajado, hemos trabajado mucho en esos temas. Lo que es la tecnología de sensores, como ustedes sabrán, para como ustedes son estudiantes, es muy común ahora encontrar sensores en todo tipo de equipos. Entonces, es algo muy bueno que hemos hecho acá. Como les dije antes, somos parte del programa que se llama Atlas, que es en Europa. También hacemos programas sobre lo que son refugiados, programas de investigación muy interesantes de aquellos estudiantes que les interesan ese tema, y lo que es la seguridad cibernética. Quería un poquito mencionarles algunos programas que son muy interesantes, que son, como les mencioné antes, uno es el programa, se llama Licenciatura en Estudios Globales e Internacionales. Ese es el programa donde ustedes pueden aprender sobre las relaciones internacionales desde un punto de vista totalmente global, lo cual les permite a ustedes definir el mundo desde diferentes perspectivas, no solamente una perspectiva occidental o de otras partes del mundo. Tenemos una licenciatura en negocios internacionales para aquellos estudiantes que quieren tener ese tipo de programa para que puedan estar listos para salir al mundo afuera y en términos de negocios. Y el nombre de esta escuela, que es muy famosa en términos de la diplomacia, se llama la Escuela Internacional Norman Pearson. Entonces, es una escuela muy, muy, muy interesante, que ha hecho un buen trabajo y es muy, muy buena para sus estudiantes. Si quieren venir aquí a la capital, a Ottawa. Perdón, voy a ir hacia adelante. Otra cosa que quería mencionarles es que nosotros estamos interesados en el futuro, cuando esta pandemia ya se acabe, en continuar recibiendo estudiantes o de intercambio o también estudiantes que hagan también lo que es investigación. Entonces, es algo que nosotros estamos interesados en hacer y lo seguimos haciendo como podemos. Como ustedes sabrán también, reciben muchos investigadores estudiantes. Entonces, hay ciertos, Carlton tiene algunas fuentes de financiación que son un poquito pequeñas, pero existen para estudiantes que quieren venir acá con el propósito de hacer investigación. Y eso es a través de un programa que tenemos en la universidad. Y siempre y cuando el estudiante pueda encontrar un supervisor que esté dispuesto a ser supervisor de investigación durante un periodo de varias semanas a varios meses, puede ser hasta un semestre. Ahí existe financiación para que ellos vengan. Se le paga lo que es los viáticos, todo. Y ellos pueden entonces tener una experiencia de investigación específicamente. También existen las oportunidades de intercambio. Por supuesto, eso existe con muchas universidades. Y entonces son cosas que yo quería que ustedes sepan que están muy disponibles. Las otras cosas que deseamos es que deseamos realmente tener más conexiones con México y por supuesto con su universidad Guanajuato. Al mismo tiempo, hay otro tipo de centros de investigación que son muy interesantes. Son los centros de investigación de Europa, son muy conocidos por esos temas para estudiantes que quieren ese tipo de programas. Tenemos también muchas conexiones con la India y con China, que puede ser muy interesante para estudiantes que quieran ir a esa parte del mundo. Tenemos programas para que los estudiantes hagan lo que hagan, tours de estudio, donde pueden ir a esos países para visitarlos y estudiar y cosas así. La última diapositiva que quería mostrarles es un poquito del aspecto de la vida social aquí en Ottawa, que me parece muy interesante. Esa foto que ustedes ven es la foto del Parlamento y de otros edificios muy populares aquí en Ottawa. Esto es para la celebración del Día de Canadá, donde hay muchas actividades sociales, muchas actividades en la ciudad. Es una ciudad de más de un millón de personas. Estamos cerca a lo que es la provincia de Quebec, donde se habla solamente en francés. Aquí en Ottawa se habla solamente en inglés. Entonces, los estudiantes tienen muchas oportunidades de realmente vivir una vida social muy rica. Durante la primavera, que sería, digamos, desde mayo hasta abril, hasta junio, si no me equivoco. Es muy famoso aquí ese tipo de flores. Se me olvida, perdón el nombre en español. Pero son flores que son muy típicas de acá y nacen sobre todo acá y son simbólicas de la ciudad. Y es un festival que se da cada año y atrae a muchas personas en mucha parte del mundo. Entonces, hay muchas actividades durante todo el verano para que la persona pueda disfrutar. Las otras fotos aquí muestran diferentes tipos de museos. Esos museos están en la ciudad de Ottawa, o sea, cerca a Carleton, donde los estudiantes pueden realmente tener acceso a una cantidad de exhibiciones, de investigación que son muy importantes. Ahí está, por ejemplo, el Museo de Historia, Museo de Militar, sobre la Historia Militar. Y está el Museo sobre las Bellas Artes. No me acuerdo qué pena mucho el tercer, pero es otro museo muy importante acá. La foto fue tomada, o sea, se consiguió recientemente. Pero hay muchos más museos que son muy interesantes y que hacen que la ciudad sea muy buena para ese tipo de estudiantes que les encantan los museos. Esta foto quería mostrarla para ustedes, tengan un poquito de la idea sobre lo que es el invierno. Es un tema que puede ser muy interesante para ustedes, porque es algo que no sé si se ve mucho en México, me imagino que no tanto. Pero tenemos en la ciudad de Ottawa un canal que se llama el Canal de Ottawa, que le permite a las personas, como ustedes ven en la foto, realmente disfrutar mucho el invierno. Entonces, esta es una ciudad que se dice tiene una cultura de invierno, donde realmente ustedes pueden disfrutar lo que es esquí, ir a las montañas, y también pueden hacerlo dentro de la ciudad. Entonces, esto es el centro de Ottawa. Ahí está el Parlamento y otros edificios muy importantes y simbólicos de la ciudad. Entonces, es algo que los estudiantes disfrutan mucho. Entonces, hay muchas actividades que pueden hacer durante el invierno. Y ya estoy terminando la presentación. Esta es una foto del campus de la universidad. Como ustedes pueden ver, hay dos ríos, si se pueden decir así, o un río, un canal. Y es un campus muy hermoso. Es un campus donde tenemos canales subterráneos para que los estudiantes, durante el invierno, no tengan que salir afuera y tengan totalmente adentro. Y los estudiantes que deciden vivir en residencias tienen totalmente la conveniencia de que salen de sus residencias, bajan totalmente al canal, o sea, en el subsuelo dentro del campus, y pueden totalmente trasladarse a la mayoría de los puntos dentro del campus, incluyendo a los servicios como de gimnasio, servicios, otros servicios que hay en la universidad. Entonces, es un campus muy acogedor. Es muy hermoso durante el verano. Y también muchas actividades que se presentan porque la universidad es muy activa con grupos, con clubes, como se dice, clubes de estudiantes. Entonces, hay muchas actividades que los estudiantes pueden participar. Otra cosa es que aquí, en esta universidad en Canadá, los semestres normales comienzan ahorita en septiembre. Esta semana comenzó el semestre y este semestre, que se llama semestre de otoño, se termina en diciembre. El siguiente semestre que tenemos es el semestre del invierno, que comienza en enero y termina a finales de abril. Durante el resto del año, que es lo que le llamamos la primavera y el verano, normalmente no recibimos muchos estudiantes internacionales. Sin embargo, la universidad sigue abierta para estudiantes que quieran hacer otro tipo de investigación o de estudios. Hay menos estudiantes en el campus, pero los estudiantes se aprovechan durante la primavera y el invierno para poder descansar o trabajar o disfrutar el tiempo donde no hay invierno, donde hay mucho frío. Entonces, esta era mi presentación. Espero que me hayan entendido y escuchado. Y por favor, cualquier pregunta, con mucho gusto estaré puesto a responderla. Carlos, muchísimas gracias por esta bella y muy interesante presentación. Vamos ahora a tomar... Perdón, no escucho bien. Voy a hablar tal vez un poquito más fuerte. No sé si estás oyendo mejor. Será un tema de internet. Si me ves correctamente, Carlos. Perdón, Virginia, realmente no escucho bien. No sé si sea yo el problema. Tengo un micrófono abierto. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Roberto, ¿algo que podamos hacer con el sonido? Carlos, seguramente tienes apagado tu audio. Nosotros sí te escuchamos. Yo sí escucho. Sí escucho. Gracias. Pero bajito. Sí, gracias. Muy bien. Voy a hablar fuerte. Muy bien. Entonces, Carlos, muchísimas gracias por esta presentación. A mí me trae muchos recuerdos porque yo estuve en Ottawa hace varios años y es una ciudad muy bella y Cartón es también un campus maravilloso. Vamos a tomar algunas preguntas que llegaron aquí en el WebEx y Facebook Live. Aquí me preguntan, ¿cuáles son los programas, Carlos, más populares entre los estudiantes extranjeros? Sí. Bueno, realmente tenemos 4,500 estudiantes y creemos que hay mucho interés en las facultades de Ingeniería. Primero que todo, porque es una facultad bastante conocida. Tenemos 7,000 estudiantes en la facultad de Ingeniería, entonces es parte de competitiva. El otro programa que es muy conocido son los negocios y lo que son las relaciones internacionales. Excelente. Muy bien. Suena muy interesante. Entre también los asistentes aquí de esta presentación, tenemos algunos profesores y me preguntan, ¿Existen opciones para profesores de realizar estancias, sea para dar seminarios, impartir clases o realizar co-teaching? Ok. Primero que hay dos aspectos que quiero diferenciar. Primero, es muy fácil que los profesores extranjeros puedan venir a Carton a hacer investigación. Para que eso se dé, se necesita que ellos consigan a un supervisor, que le llamamos, o un colega, pero otro supervisor, otro profesor, que estará dispuesto a recibirlos, a asegurarse de que son bienvenidos en la facultad o en el departamento, que estas personas se den un espacio para que puedan trabajar, un espacio de oficina. Entonces, se necesita a otra persona que los vaya a recibir. O sea, el huésped, en otra palabra. Entonces, en la oficina donde yo trabajo, específicamente nosotros somos los que procesamos todos estos tipos de solicitudes y la gran mayoría de los casos son los profesores que vienen con su propia financiación. Hoy vienen con su propio dinero, algunas veces es un dinero que es de su propio bolsillo, algunas veces es dinero que es dado por su universidad o ellos lo ganaron porque aplicaron a una financiación, digamos, del país donde viene. O en algunos casos, ellos aplicaron a fuentes de financiación en Canadá, donde ellos pueden entonces hacer ese tipo de investigación. Eso es posible. Ahora, cuando los profesores extranjeros quieren venir a Carlton para enseñar, ¿verdad? Para dar una clase, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es que si este profesor desea dar una clase de manera formal, significa que este profesor va a ser, va a ser, va a recibir un salario. Entonces, ¿qué pasa? De que eso se puede hacer, pero eso se requiere de que la facultad haga una solicitud formal donde a este profesor se le va a pagar un salario normal, como cualquier otro profesor? Y eso es un camino totalmente diferente para que el profesor lo pueda hacer. Sí, sí los hay. Recibimos profesores que vienen acá solamente a enseñar y eso es algo que se hace por la facultad. Pero, pero si hay un profesor que tiene mucha de México, desde su universidad, que quiere venir a Carlton para hacer investigación, es un proceso mucho más sencillo y mucho más fácil de hacer. Realmente es muy básico. Pero, pero sí tenemos profesores de otras universidades del mundo que vienen para enseñar. Hay otros casos donde los, donde los profesores se le llaman profesores invitados para las clases, donde ellos no dan una clase de manera formal, pero ellos simplemente una clase o el profesor de una clase lo invita durante un momento y ellos pueden compartir, compartir experiencias. Pero eso es algo ya, ya es algo que es como voluntariado, que, que para, para mejorar la clase. Pero, pero ambas, ambas opciones están disponibles. Excelente, muy bien, suena muy interesante. Carlos, una última pregunta en vista del tiempo también. Me dicen, ¿qué tipo de apoyos y servicios? Tenemos, tengo varias preguntas y acaba de llegar otra. ¿Y servicios tienen para estudiante y servicios? Y voy a también tomar la última que me parece interesante. ¿Tienen actividades de voluntariado para estudiantes internacionales? Son dos preguntas, perdón. La primera es voluntariado y la segunda, perdón. El tema de los servicios y actividades que tienen para estudiantes internacionales. Ok. Bueno, hay muchos, muchos, muchos programas, es bastante muy popular acá, que los estudiantes se les pida que ellos hagan una pasantía. Ahora, una pasantía acá se considera como una actividad que es remunerada. Significa de que el estudiante hace la pasantía, recibe un tipo de salario y el, y el, y el estudiante se le, se le aplica como un crédito, como a, 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 a su, a su programa académico. Y como estamos en la capital, con muchas instituciones, organizaciones internacionales, canadienses internacionales y de otras partes, entonces hay muchas oportunidades de hacer voluntariado. Realmente es bastante. Es más, una vez esta pandemia se dio, muchos de estos programas han seguido y los estudiantes continúan haciendo esas prácticas por internet. Ahora, de frente a los servicios internacionales, realmente tenemos, tenemos, nosotros tenemos un plan, no sé si tú vas a decir muy importante para los estudiantes, pero tenemos un plan internacional nuevo. Y estamos consolidando todos los servicios que se le ofrecen a los estudiantes internacionales. Entonces, un estudiante cuando venga a Carton puede saber todos los servicios que se le ofrece a esa persona en particular. Y hay, como le dije antes, hay servicios que son muy interesantes, que son los servicios, por ejemplo, para los estudiantes que tienen problemas de, 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 de movilidad, ¿verdad? Problemas de, de aprendizaje. Eso es algo muy importante. Entonces, lo que es la parte física de, 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 de la, del campus, es muy fácil de uno realmente ir de un lugar al otro. Hay mucho, mucho voluntario, mucho, a muchas actividades de estudiantes que son muy importantes. Hay servicios que son muy comunes. Están los servicios de, de, de lo que es el, el gimnasio. Carton es muy conocido en Canadá porque en los últimos 14 años ellos han ganado, hemos ganado lo que es los campeonatos de básquetbol a nivel nacional, a nivel de universidad. Entonces, el deporte es muy importante aquí en Carton, a nivel de básquetbol. Entonces, ha sido algo muy, muy interesante. Están otros servicios que son muy importantes como de psicología, cuando los estudiantes tienen algunos problemas para, para la adaptación. Hay unos grupos de, de estudiantes que, que ofrecen otros, muchas oportunidades para que estos estudiantes se, 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 se puedan adaptar. Realmente hay un gran número de, de, de servicios que, que son muy comunes en toda Canadá, creo yo. Pero hay otros servicios que son más específicos que Carton ofrece a, a los estudiantes internacionales. De todas maneras, si tienen alguna pregunta adicional o quieren otro tipo de, 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 compartan más experiencia con ustedes. Mucho gusto, por supuesto, Virginia o Roberto podrán comunicarles a ustedes eso y yo con mucho gusto podré compartir más sobre el tema. La otra cosa que quería decir es que este año, durante este evento, que este evento es virtual, yo estaba planeando ir a, a México y hacer esta presentación en su, en su campus. Pero, en el futuro próximo, cuando podamos, otra vez viajar, realmente nos gustaría, me gustaría viajar a, 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 o sea, asistir a este mismo evento, pero presencial, ¿verdad? Para ello puedo, entonces, responder a preguntas. Fabuloso, estaremos muy contentos, Carlos, de tenerte con nosotros y, y por fin, estar, vernos cada cara, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. El, el doctor Elías Lérezma, el director de la Oficina Internacional, está aquí con nosotros y nos va a compartir unas, unas palabras, doctor Lérez, o la voz. Muchas, muchas gracias, Jenny. De nuevo, muchas gracias, Carlos. Un placer ver todas las oportunidades que tenemos para realizar colaboración con Carlos Lérez. Yo no conozco Otagua, lo conozco por WhatsApp. Mi hermano está haciendo un sabático en una universidad que está un poco más al norte, ahí mismo en Otagua. Así que nos comparte por ahí las nevadas, por ejemplo, por medio de WhatsApp. Pues disfrutamos a lo lejos, también, este, nos gustaría ir a visitar en algún momento. Y refrendo la invitación de Jenny, con mucho gusto te recibimos aquí en Guanajuato. Cuando quieras venir y, por supuesto, en el foro también. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia también por estar aquí. Y no dejen de seguir las demás sesiones que tenemos para ustedes el día de hoy, el día viernes. Y disfruten mucho. Carlos, muchísimas gracias y a todos muy buena tabla. Gracias. 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 Gracias.